La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo... ¿Qué tal? Buen día a todos. Sean bienvenidos una vez más a una de nuestras charlas, esta vez acerca de H&D, de los sistemas de control de acceso orientados a pymes. Mi nombre es Jesús Terrazas y estaré pues dando esta pequeña charla durante los próximos minutos, donde esperamos pues les sea de utilidad esta información y pues sobre todo les sirva para hacer mejores negocios. Vamos a estar platicando durante esta mañana acerca de un producto que pues sin duda viene a cambiar un poco el concepto del control de acceso tradicional y que pues puede ser a final de cuentas un valor agregado a sus negocios, a sus estrategias de venta, para que precisamente pues puedan ser el diferenciador en el mercado. Les recuerdo que para esta plática pues bueno tienen acceso a lo que es el chat de preguntas como siempre para que puedan hacer ahí sus cuestionamientos u observaciones y podernos atender ya sea de manera directa o a través del mismo chat. La idea de todo esto pues es que puedan estarnos retroalimentando. Les repito, mi nombre es Jesús Terrazas de el Departamento de Ingeniería y pues bueno, también les voy a hacer llegar lo que es mi correo a través del mismo chat que es hterrazas.com.mx para que si tienen algún comentario o alguna duda posterior a esta plática, me puedan contactar a través de este medio. Bueno, también recordarles, la emisión está siendo grabada y puede estar disponible en próximos días en nuestro centro de webinars en la página de Cisco. Bueno, sin más preámbulo vamos a dar comienzo. Bueno, vamos a platicar un poco sobre HID primeramente. Me gustaría que viéramos el siguiente video. Bueno, HID como tal es una compañía global, pertenece al grupo de ASABLOY. Y pues la forma en la que HID trabaja es generando identidades seguras para la parte de control de acceso. Durante muchos años ha estado desde los noventas desarrollando tecnología orientada a los sistemas de acceso que se ha establecido en la industria, en las empresas como tal, a nivel gobierno. Sin embargo, en los últimos años con la adquisición de nuevas compañías, ha generado pues una nueva vertiente de tecnología orientada a la protección de la información, al desarrollo de tendencias tecnológicas en la parte de control de acceso para todo tipo de industrias. Entonces, HID pues ya no es simplemente la tarjetita o el lector que comentábamos, sino trabaja precisamente con identidades seguras a todo nivel. Vamos a platicar un poco de ello. Como tal, HID tiene presencia en más de 100 países, ¿sí? Donde pues se utiliza esta tecnología, se colabora directamente con gobierno, con universidades, con hospitales, instituciones financieras. A final de cuentas, todo esto engloba pues un gran mercado. Y pues lo que trata de hacer HID es procesar lo que es a través de seguridad, identificar a una persona, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que tenga acceso a algo. Ya no solamente es a una puerta, sino también puede ser algún sistema. Y pues HID como tal, nace de Hughes Aircraft, que era una compañía creada como una subsidiaria de Hughes, que pues hacía piezas básicamente para los aviones. Va creciendo y pues se convierte después en HID. En 2007 se fusiona con Asabloy, Asabloy lo absorbe. Asabloy es la compañía de cerraduras principalmente, compra HID. Y HID como tal, pues también adquieren en el 2006 un año previo a lo que es Fargo, que es una empresa de impresoras, impresoras para identificaciones. Entonces con esto se engloba ya, HID vendía lo que era la tarjeta. Pues bueno, con Fargo ahora también puede imprimir esa tarjeta. Hay varias compañías que se han ido adhiriendo al grupo, como Laser Car, que es la que fabrica la Green Car en los Estados Unidos. Easy Lobby, que es una compañía de software para visitantes. Luminal, que es una empresa para sensores biométricos, que al final de cuentas son sensores de tecnología multiespectral, que hace que la huella de cualquier tipo sea reconocida independientemente del tipo de huella que sea. Y pues así va adquiriendo, por ejemplo, en 2017, lo que es Mercury, que es una compañía que hace controladores de acceso, que vamos a tomar más adelante. Y pues este año, en diciembre, adquiere lo que es CrossMatch, que es otra compañía de sensores de huella, que próximamente también van a ver ya en nuestra solución en Cisco, de lectores de CrossMatch, que es una compañía de los lectores de identificación de personas. Bueno, ¿qué es lo que vamos a estar platicando un poco de esto? Es la parte de una definición de un PAX, que es una línea propiamente a HID, que se refiere a la parte de control de acceso físico. Vamos a ver cómo se segmenta este mercado. ¿Cuál es la solución de Easy Series, orientada a lo que es Pymes? Y pues cuál es el presente y futuro de las soluciones de control de acceso. ¿Por qué para nosotros es importante presentarles esta proyección? Porque lo que queremos es que pues vean un poco el diferencial con otras compañías, con otros productos que hay en el mercado, sino que somos básicamente una solución que va enfocada a ser diferente. Entonces, si ustedes son diferentes, entonces pueden ofrecer un producto de calidad, un producto innovador y un producto que no tienen los demás. Bueno, Physical Access Control System hace referencia precisamente a sistemas electrónicos de control de acceso físico. Estos controles, perdón, estos sistemas de control de acceso físico tienen una función en particular que es salvaguardar la integridad o cuidar la integridad de quién. Primero de personas. Muchas veces pensamos o nos orientamos a que lo material es lo primero. Sin embargo, lo primero aquí son las personas, ¿verdad? No sabemos que está cuidando esa puerta, si está cuidando quizás a nuestros hijos, en una escuela, en una guardería, quizás a nuestros padres, a nuestros esposos, esposos, etc. O sea, son personas, son vidas. Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es que esas vidas no corran algún riesgo. Eso sería lo primero que tenemos que proteger, es a las personas. Lo segundo y que se ha vuelto muy valioso en los últimos años es la información. En una compañía, en una empresa, a veces ni siquiera lo material, las computadoras o lo que se tenga ahí es valioso. Si no es más valiosa la información, la base de datos, lo que se tenga ahí, que al final de cuentas puede contener información de nuestros clientes, información de nuestras cuentas. O sea, toda la información que al final de cuentas puede ser usada en nuestra contra suele ser lo más importante. Entonces, primero vamos a proteger a las personas y después a la información. Y tercero, pues bueno, lo que pareciera más lógico, que son los activos, los activos materiales. Una computadora, un mobiliario, dinero, etc. Entonces, son los tres focos de atención que tiene H&D en su prospecto de tecnología, que es personas, información y activos. Bueno, ¿y de qué se compone un sistema de control de acceso? Bueno, principalmente vamos a tener siempre una puerta y esta puerta como tal, pues bueno, ya decíamos, protege personas, información o activos. Y pues bueno, puede estar en un site, puede estar en la oficina, puede estar en, no sé, en el lugar que ustedes quieran, pero al final de cuentas, sus componentes siempre son los mismos. Vamos a tener una lectora, que va a ser una lectora de tarjetas probablemente. Donde vamos a tener una tarjeta, que vamos a ver más adelante, pues una tarjeta CEOS, que es una tecnología no clonable. Pues una tarjeta virtual como Mobile ID, donde hoy ya podemos tener la tarjeta en el celular. Y esta tarjeta, pues podemos controlarla también a través de un smartwatch para poder mandar la información. Esta a su vez, pues va a estar conectada a un control de acceso. Hoy en día, pues el control de acceso, el cerebro, el panel, sigue siendo la parte medular dentro del control de acceso. Este va a estar puesto en un site, en el plafón, en algún lugar oculto. En el caso de que la lectora fuera desprendida del aparelado de la base, la puerta no se abre, porque el controlador es quien tiene esa información. A diferencia de que si tuviéramos un control de acceso stand alone, pues bueno, pues tendríamos acceso a la puerta de manera muy fácil. Entonces el controlador, a final de cuentas, está ligado hacia el lector. Puede tener un lector de entrada, un lector de salida, o bien un botón. Y los equipos de sujeción, llámese cerradora magnética, o alguna cerradora que podamos interactuar. Puede ser también los sensores de estado de puerta, para eso si la puerta está abierta, o está cerrada. Y al final de cuentas, el controlador va a comunicarse con un software. A través de ese software, podemos manipular la información, de forma que vamos a agregar usuarios, quitar usuarios, ver los reportes, y el controlador funciona de manera autónoma. Solo que el software, pues el software necesita, es la interfaz entre el operador, y el sistema de control de acceso. Podemos llegar a tener, equipos centralizados, donde tenemos diferentes, paneles de acceso, y todos a través de la misma red, se centralizan, a un mismo software. Este software como tal, pues les decíamos, tiene esa capacidad de tener, uno o más controladores. O existen los equipos solo, que son stand alone, como les decía, que la seguridad es menor, porque si yo desprendo, el equipo, pues podemos llegar a hacer, la apertura de la puerta, ya que tiene nada más, una salida de relevador. Bueno, ¿cómo está segmentado, la parte de control de acceso? Bueno, en un estudio realizado, bueno, por el IPVM, que es un, es una, academia, de, orientada a la parte, de seguridad electrónica, nos dice, que podemos dividir el segmento, de una a cuatro puertas, de cinco a dieciséis puertas, de diecisiete a treinta y dos, de treinta y tres a sesenta y cuatro, y más de sesenta y cinco puertas. Y la distribución está así, donde la mayor parte, se la llevan las instalaciones, donde tenemos, de cinco a dieciséis puertas. Significa que el grueso, de proyectos que vamos a encontrar, van a estar orientados ahí. Después van a ser en puertas, de diecisiete a treinta y dos, y ya, entre puertas, de uno a cuatro puertas, de treinta y tres a sesenta y cuatro, más o menos, andan en las mismas, este, referencias. ¿Cuál, o dónde caen las pymes, que son las empresas pequeñas? Bueno, en el primer segmento, que sería de una a treinta y dos puertas. Ahí es donde encontramos, la mayoría de los proyectos, que van a ser, en, en, puertas, o en cantidad de puertas, que es menor, ¿verdad? Son, son pequeñas, no son tantas. Un mercado enterprise, ya lo encontramos entre diecisiete, hasta más de sesenta y cinco puertas. Estos son los proyectotes, los que, pues, todo el mundo quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, aquí es donde tenemos un montón de, de controladores, un montón de cerraduras, un montón de lectoras, y, por supuesto, muchas, muchas tarjetas. Bueno, hay ya diferentes soluciones que maneja HID para los diferentes mercados. Por ejemplo, el Mercury o el Edge Vertex, que son controladores que, bueno, en el caso de Edge Vertex, no cuentan con un software en sí, sino que son comercializados para otras plataformas de software, como Genentech, por ejemplo, y que estos son los que venden estos sistemas, porque en sí el equipo, pues, es un solo hardware. Estos se van a posicionar para el mercado enterprise, para el mercado lector. Y luego tenemos otros como el mercado SOHO, que son precisamente las, las soluciones de stand-alone. Existe el NDPROX, que es un lector que ya trae una salida de relador directa. Y luego tenemos un mercado variante entre el mercado small y medium, donde tenemos, precisamente, los controles de los que estamos hablando, que son Easy Series. Listo. Entonces, ¿cómo estamos aquí posicionados? Bueno, la parte de ese, ese series de lo que vamos a estar platicando, se posiciona entre un mercado medium y small. O sea, cubre perfectamente pequeños proyectos, pero también los grandes proyectos. Y es el perfecto balance entre economía y tecnología con sofisticación. Ahora, este tipo de controladores, pues, bueno, nos van a servir precisamente para asociarnos a estas soluciones, donde está la gran mayor, la mayor parte de proyectos. Entonces, los pymes entran de una a 16, a 17 puertas, más o menos, es donde se correlacionan. Pero, vamos a ver entonces, que de una a 16 puertas, es donde tenemos la gran mayor parte de los proyectos. Entonces, el canal donde lo vamos a comercializar, es donde el instalador interior local, son los que impulsan la decisión de compra. Es decir, donde ustedes como integradores van, proponen, pero ustedes son los que aseguran de cierta manera, qué equipo es lo que se va a poner. ¿Por qué? Porque a lo mejor, el mercado, la gente TI, pues, no es tan conocedora de la parte de control de acceso, y no busca, o no conoce el tema. Entonces, están esperando que el integrador sea quien ofrezca la solución, quien les explique qué es lo que tienen que comprar, y por qué lo tienen que comprar. Entonces, aquí el ciclo de venta es mucho más rápido, porque no dependemos de un tercero, no dependemos de una licitación, donde no dependemos de una especificación hecha por un gremio dentro de la compañía. Entonces, aquí la decisión es mucho más rápida. Bueno, ¿y cómo es que es esta solución? Bueno, muchos de los productos para las pequeñas empresas de mercado tienen siguientes características. No son fiables. ¿Por qué? Pues, porque necesitan cierto mantenimiento, algún soporte, algún servicio, y esto hace, pues, que sea muy recurrente a la parte de visitas. Suelen ser muy complejas. ¿Por qué complejas? Porque se requiere un instalador especializado y una computadora para instalar el software. Mucho del soporte que nosotros recibimos acá en Cisco, está orientado, está basado mucho en el tema de software, más que en la parte de hardware. Entonces, las llamadas recurrentes son, sabes que tengo el sistema X, y no puedo instalar el software. Ya podemos ver, ¿no? Pues, sabes que es que la máquina que tú tienes, no es la correcta, no es el Windows adecuado, no tiene, este, los permisos de administrador, tienes que desactivar el Firework, tienes que desactivar el antivirus, tienes que meterte con base de datos, con SQL, y las instalaciones promedio, cuando no se conoce el tema, pues, suelen ser hasta de un día, de instalar un software. Más la programación, más la parte de hardware. Entonces, esto es lo que vuelve complejo al software. Y, pues, bueno, técnicas también necesitan cierta formación, una certificación especializada, necesitan que su grupo de instaladores, conozca la aplicación. Y, pues, bueno, a final de cuentas, todo esto, la parte de configuración, para detectar algún problema, se vuelve tediosa, se vuelve compleja. Entonces, pues, bueno, aunque es algo funcional, a final de cuentas, si no conocemos el tema, pues, vamos a estar metidos en un problema. ¿Por qué? Pues, porque si no conocemos cómo instalar el software, si no conocemos los requisitos de la computadora, si simplemente la computadora, después de operación, se daña, podemos llegar a perder toda la información. Entonces, pues, aquí la solución tiene que ver mucho, en que, pues, también el equipo no es un equipo económico, ciertamente, pero es un equipo funcional. Esto es lo mismo como si quisiéramos una taza de café, o un café como tal. Los que consumimos café, que nos gusta este, este vicio, como dicen, es muy claro para nosotros saber, que tenemos dos tipos de tecnologías dentro del control de acceso, que es el clásico 125 kilohertz, o Mifer también, que es la tarjeta genérica, la tarjeta que encuentran en todos lados, esa tarjeta que es MCAR, o la tarjeta que sería la tarjeta CEOS, que es la tecnología de HD de última generación. ¿Cómo funciona esto? Si yo voy a alguna tienda de autoservicio, llámese el que ustedes quieran, ustedes van y pagan por una taza, por un vaso de café o no sé, y qué es lo que se sirve en lo que hay, a final de cuentas. Que es el café, que llegan, ya está caliente, si no es que quemado, lo echan en su vasito, le ponen ahí, lo que sea, si está muy muy caliente, que es lo más típico, pues, lo que hay, si otra persona es exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa si yo voy a otro tipo de servicio, donde yo, ya se imaginan, de qué tipo de cadenas, donde yo digo, ¿sabes qué? Quiero un café descafeinado, o normal, con leche o sin leche, entera, light, deslactosada, de coco, de qué tipo, donde me preguntan, ¿cómo es lo que yo quiero? Porque lo quiero a mi gusto, no nada más lo que hay, lo que me puedan servir, a qué temperatura, si les decía que el otro que está muy caliente, la forma que lo puede pedir más, más frío, qué tipo de endulzante, si azúcar, este, miel, no sé, entonces, ya le agrega, más valor, ¿verdad? alto, grande, etcétera, ¿no? Acá solo hay un tamaño, acá hay lo que, lo que sea, ¿verdad? Y al final de cuentas, le pueden poner mi nombre. ¿Por qué la gente compra este tipo de, de bebidas? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas, me pueden decir muchas cosas, ¿no? Precisamente porque es personalizado, porque hay de diferentes, diferentes sabores, porque hay un trato diferente, ¿sí? Porque al final de cuentas, a lo mejor hasta me da un estatus, ¿sí? Todo eso hace que el éxito del, del, de las cadenas de café, eh, sea exitoso, y que al final de cuentas, si hay un mercado, para el café del que hay, ¿verdad? En las diferentes cadenas, pero, ese café del que hay, pues es para un mercado en particular, y este otro, es para otro mercado, ¿verdad? El mercado que necesita, algo customizado, entonces, pues para todos hay, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, entre una tarjeta M-Car convencional, y una tarjeta CEUS de HD, que la tarjeta CEUS es personalizable, te vamos a pedir, ¿qué formato la quieres? ¿Qué numeración la quieres? Etcétera. Y al final de cuentas, pues les digo, no va a ser lo mismo de barata, que una tarjeta M-Car, pero, tiene todos esos valores agregados, que es la tecnología de CEUS, Corporate 1000, o Elite. Entonces, la diferencia, se radica en, la experiencia de compra, y en el caso de nosotros, la seguridad. Luego, tenemos, este, la solución. ¿Por qué la solución? Bueno, hablamos del controlador de acceso. El controlador de acceso, para pymes de Easy Series, contiene un, un gran valor, que no tienen los demás, y el primero es, que, tenemos, fiabilidad, sencillez, y fácil de usar. ¿Por qué? Porque este, no requiere instalar ningún software, propiamente en la computadora. Lo que se hace, es que se, se programa a través de un navegador web, donde yo puedo tener, una dirección IP, coloco la dirección, en esa dirección, yo accedo a un menú, y en ese menú, yo puedo hacer la programación, del equipo. Entonces, ya no estoy batallando, por instalar una base de datos, porque la computadora, no sea compatible, porque la computadora, se me va a dañar, o tiempo, en aprender a programarlo, porque es bastante intuitivo. Entonces, se hace a través de un navegador web, pongo una dirección preestablecida, y me aparece ya la información, para agregar al equipo. Entonces, esta solución, se llama, Easy Series, enfocada precisamente a pymes, y son básicamente, dos modelos, que tenemos que conocer, la unidad principal, se llama, ACW2XN, que es un controlador de acceso, que ya incluye fuente, gabinete, y las tablillas de control, para dos puertas, hasta dos puertas, pues, aquí, al igual que en los demás controladores, que decimos, hasta dos puertas, significa que tiene, dos salidas de, perdón, dos entradas Wigan, y dos entradas Wigan, que puede ser, lector de entrada, y lector de salida, para una puerta, o bien, lector de entrada, con botón, para una puerta, y lector de entrada, con botón, para dos puertas, dependiendo, la configuración, que ustedes tengan, sería el sistema, que van a utilizar, y este controlador, puede ser expandible, con tarjetitas, AW2, que se colocan directamente, y te vamos a ver cómo, cuántos usuarios, soporta el controlador, soporta hasta mil usuarios, si, que para aplicaciones, es más que suficiente, el total de puertas, máximo a controlar, es de ocho puertas, y lo que ya platicábamos, que es un software, embebido, que ya lo trae, dentro de la tarjeta, no hay que hacer, una instalación, aquí el tema, muy interesante, es bueno, también la garantía, la mayoría, de los controladores, que manejan el mercado, manejan un año, de garantía, este por el contrario, maneja cinco años, de garantía, entonces, HD por ejemplo, en sus lectoras, o en sus tarjetas, maneja garantía, de por vida, en el caso, de los controles, maneja cinco años, entonces, la garantía, es la mejor del mercado, y eso hace que, pues, sea un valor agregado, del producto, así es como viene, al centro, viene lo que es, la tarjeta madre, o la tarjeta controladora, que es donde, nos vamos a conectar, a final de cuentas, para hacer la instrucción, de programación, y, el AC2WN, trae una tarjeta, AW2, que sería esta, que está aquí, esta como les decía, ya trae dos puertos, Wigan, vamos a suponer, que yo tengo, lector de entrada, con botón, y lector de entrada, con botón, para cada una de las puertas, ahí tendría dos puertas, yo le agrego, otro, otro módulo, y ya crezco, otras dos lectoras, otro módulo, otras dos lectoras, y otro módulo, otras dos lectoras, entonces yo tengo, dos, cuatro, seis, ocho lectoras, ahí, en un solo controlador, la forma de ensamblar, es muy fácil, si se fijan, al centro, trae, como un cuadrito, de color negro, ese, básicamente, es un plug, y, pues, trae un tornillo, ahí, para ajustarlo, al gabinete, no es complicada, la instalación, la expansión, es bastante simple, y, pues, bueno, decíamos, que puede, controlar, hasta ocho puertas, en el caso, de que yo tenga, ocho puertas, con botón, este sería, lo máximo, a lo que yo puedo crecer, entonces, yo pondría, directamente, mi lector, en lectores, de H y D, los colores, son exactamente, los mismos, que es rojo, negro, verde, etcétera, son exactamente, la misma nomenclatura, eso, eso es importante, y, voy a poder usar, las tarjetas que sean, pero, inclusive, si yo tuviera, otros lectores, la realidad, es que yo puedo poner, cualquier lector, porque la entrada, es Wigan, en el caso, por ejemplo, de que yo quisiera, poner lector de entrada, y lector de salida, lector de entrada, y lector de salida, aquí, yo tendría, este controlador, solamente, para cuatro puertas, yo tendría, que poner, otro controlador, similar, con los mismos, expansores, y conectar, el otro, como esclavo, para poder tener, el tope, de las ocho puertas, que tanto, hemos mencionado, bueno, otra, otra parte, de valor agregado, esto, pues, lo que platicamos, hace rato, donde la tarjeta, ya está, en el celular, ojo, no es una aplicación, que emule, una, una, un acceso, que mande un ID, sino, es una tarjeta, seguro, es una tarjeta, segura, que no es clonable, que está, en el, celular, obviamente, está a través, de una aplicación, lo que hace, que por medio, de bluetooth, o NFC, mande la información, de apertura, manda también, un código de sitio, un número de tarjeta, que es interpretado, por el mismo panel, yo también, puedo llegar a tener, dentro de este controlador, lectores, biométricos, que sean Wigan, de la misma manera, donde puedo combinar, por ejemplo, en este lector, que es el BioClass, una tarjeta CEOS, y una, y una huella, el BioClass, es un lector, de, 500 DPI, en su, en su huella, y lo que hace, es que no guarda, propiamente, la huella, sino que la huella, la guarda, en la tarjeta CEOS, a final de cuentas, la tarjeta CEOS, tiene una memoria, y esa memoria, la usa precisamente, para guardar la información, y que pueda, una vez que ponga yo la huella, la acoteja con la tarjeta, manda el ID, hacia el controlador, puedo tener también, lectores de largo alcance, si, como la E-Class SE, que se usa, con este, con TaxUHF, aquí la diferencia, es que tiene una inscripción, no va a estar leyendo, otras cosas, que no sean HID, si, porque a veces, tenemos otros lectores, que leen, pues otro tipo de tarjetas, aquí solamente, estas tarjetas, son las que va a leer, yo tengo entonces, mi lectora, y puedo hacer una apertura, a una distancia, tampoco, la distancia no es, tan alta, son tres metros, pero eso es porque, precisamente, la información va codificada, para evitar, que, este, se aperture, también, a tanta distancia, bueno, entonces, aquí es bien importante, entender algo, les decía, el controlador, no es un controlador barato, pero tampoco, no es un controlador caro, es un controlador, que simplemente, vale su precio, les podría decir, por ejemplo, que el equipo, como tal, y su expansión, suele ser más barata, en valor por puerta, que en muchas marcas, y pues bueno, aquí tenemos algo que entender, por ejemplo, de vehículos, hay muchas marcas, pero sabemos, que los vehículos, más aspiracionales, pues son el Audi, y el BMW, por ejemplo, BMW, y hay vehículos, por ejemplo, el Audi, desde, un millón quinientos, o un BMW de tres, desde, un millón seiscientos, prácticamente, yo la verdad, no puedo pagar, un vehículo así, pero quizás, la gran mayoría, si puede pagar, uno que también sea Audi, uno que también sea BMW, pero más económico, por eso es que, lo que es la, las agencias, generan un modelo, que a final de cuentas, sea más económico, más austero, pero lo hacen precisamente, para, bueno, es decir, yo si tengo un Audi, yo si tengo un BMW, no será el BMW, o el Audi, este, de un millón quinientos, un millón seiscientos, pero a final de cuentas, sigue siendo Audi, sigue siendo BMW, y quizás, pues, yo no pagaría, por un, por uno de estos, que a lo mejor, cuesta ciento ochenta mil pesos, creo que este, lo vendían hasta, en las tiendas de autoservicio, y este, ¿por qué? pues, porque a lo mejor, no es marca, nadie lo conoce, no hay refacciones, que si es muy barato, pero como que, es más bien desechable, entonces, no nos da la misma confianza, entonces, aquí la, la, la idea es que, es lo mismo, el controlador, no será un Vertex, no será, un Evox, pero si es un, sigue siendo un HID, a muy buen precio, que, pues, si ya lo comparamos, a final de cuentas, contra, alguna otra marca, no es tampoco tan caro, y es mucho más seguro, no gasto en software, no tengo que comprar un software aparte, no tengo que, perder tiempo en eso, entonces, nos da, un modelo aspiracional, bastante bueno, para decir que tiene, un sistema, HID, que tiene lectores, que tiene controladores, que tiene, toda la plataforma completa, bueno, resumiendo un poco el tema, tenemos, hasta mil, usuarios, cada usuario, puede tener, tres tarjetas, eso es bien importante, que lo sepan, y, pues, son cien mil eventos, de memoria, puede ser una puerta, dos puertas, creciendo hasta ocho, la garantía, que decíamos, de cinco, y la interfase, que si está en la misma red, podríamos, pues, configurarla a través, hasta de una tablet, o un teléfono móvil, porque se usa nada más, un navegador, yo, por ejemplo, hay un video, precisamente, donde está el producto, le explica, cómo se hace la programación, la programación más básica, ustedes la pueden hacer, en 15 minutos, si, si no le saben mucho al software, en 15 minutos, y le saben en 5 minutos, entonces, es una, es una plataforma, bastante amigable, y básicamente, agregó el equipo, y asignó la tarjeta, con un nivel de acceso, es bastante rápido, bueno, nada más, si, tener como requisitos, del navegador, preferentemente, usar Chrome, o Firebox, Internet Explorer, no funciona muy bien, como la mayoría de las cosas, puede ser en Apple, a través de iOS 10, o de Android 5.1, y pues bueno, básicamente, crack, casi todos los equipos, que nosotros manejamos, hoy en día, en computadoras, o en celulares, tienen esta, esta función, entonces, la arquitectura, un poco, ya decíamos, que por default, viene dos lectores, si crezco cuatro lectores, pongo una tarjeta más, dos tarjetas más, si es seis, y cuatro, si es ocho lectores, y si yo quiero generar, una solución adicional, tengo lector, entra y lector salida, puedo poner un panel completo, con sus respectivos lectores, en, por 4.85, como esclavo, bueno, el equipo, les digo, es web, básicamente, es el menú, que están viendo ahí, que es para crear personas, para crear la puerta, que eran dos o tres reportes, básicos, de acceso, precisamente, inclusive, hay un reporte, de asistencia, muy básico, que nos sirve, cuando tenemos lector de entrada, y lector de salida, y un monitoreo, de eventos, cada vez que paso la tarjeta, se puede ver el evento, es fácil, de utilizar, y al final de cuentas, pues bueno, que sea ella web, nos hace que sea también, mucho más intuitivo, los cinco años de garantía, al final de cuentas, el equipo, pues no debe fallar, contra efectos de, de fábrica, en esos cinco años, les decía, los lectores, y las tarjetas, son garantía de por vida, y controladores, si nos da, hasta cinco años, que es una de las mejores garantías, que tenemos, entonces, es fácil de instalar, es sencillo, de hacer ampliaciones, con puertas, con la W2, y pues también, el diagnóstico, al ser algo simple, es mucho más rápido, determinar, que puede estar pasando, contamos con guías, hay, no hay una certificación, como tal, por ahora, pero, como les decía, no necesitan, una certificación, 15 minutos, un video de 15 minutos, es suficiente, para ponerlo, en operación, existen las guías rápidas, existen, los tutoriales, que realmente, pues no, no van a tallar nada, sobre todo, si ya tienen, experiencia, en otros controles de acceso, van a ver la gran diferencia, y si no, va a ser una, una buena oportunidad, para conocer, cómo dar de alta, de una manera simple, a una persona, sin alguna tarjeta, y que tenga privilegios de acceso, pues, donde podemos ofrecer el equipo, desde luego, pues en corporativos, en gimnasios, en maquiladoras, en departamentos, en fraccionamientos, se ha estado vendido bien, por ejemplo, en fraccionamientos, que tienen, una o dos barreras vehiculares, pasa la lectura, y pasa, con lo de mobile ID, que puede ser una lectura, de hasta 10 metros, hacia el lector, por medio del celular, hacen la apertura, de la barrera, y pues sin problema, pueden pasar, y bueno, cuál es el futuro, de las soluciones, voy a mostrarles aquí, un video, donde empezamos, pues en los ochentas, donde se aperturaba, con una tarjeta, de banda magnética, donde pues, no tenía ninguna seguridad, luego en los noventas, viene la tarjeta, de proximidad, pero que al final de cuentas, no tenía ninguna codificación, y hoy en día, pues lo podemos hacer, a través de, el celular, a través de un forless, y pues que viene, vienen las tecnologías, precisamente de evolución, hacia la nube, ya, el celular, no será necesario, sino todo va, hacia la nube, entonces, pues, quien no se suba, al carrito, del, de la nube, pues dicen, que se, que se va a quedar atrás, entonces, pues la invitación, es para que, ustedes, pues conozcan, estas soluciones, y las puedan ir implementando, haciendo la migración, tecnológica, que, pues bueno, hoy en día, para los sistemas de acceso electrónico, está en proximidad, en MyFair, pero podemos ir ya, cambiando a lo que es EOS, simplemente con cambiar el lector, ya podemos tener, una evolución tecnológica, preparándonos precisamente, para lo que viene, y pues bueno, muchas veces, piensan que es muy complicado, simplemente, hoy en día, es poder cambiar el lector, y poner un lector nuevo, que sea, multiclass, que pueda leer, a lo mejor, las tarjetas que ya tienen, para que no se pierdan, pero que todo lo nuevo que vengan, ya sean tarjetas EOS, ya sean físicas, o a través del celular, por Mobile ID, entonces, podemos hacer ese intercambio, donde la administración, por ejemplo, de las tarjetas Mobile ID, que son las del celular, podemos hacerla a través, de una administración, de un portal web, así de, de simple y rápido, podemos hacer la activación, y la desactivación, entonces, la realidad que debemos de revertir, es entender, que hay nuevas tecnologías, hay nuevos parámetros, y pues para allá, se tiene la visión, aquí tiene una, una analogía, HID que maneja, que le dice, a sus partners, nosotros le decimos, a sus integradores, sabes que mira, aquí está algo más simple, aquí está algo más seguro, aquí está algo más barato, porque inclusive, hoy en día, EOS es más barato, una tarjeta EOS, y una tarjeta de proximidad, de HD, de los 90, y pues no, o sea, nosotros queremos seguir vendiendo, lo sencillo, a lo, lo que ya conocemos, pero no sabemos, que esto es más simple, que esto es más fácil, que nos va a ahorrar tiempo, entonces, pues bueno, a final de cuentas, ustedes deciden, si quieren tener, una instalación limpia, rápida, y pues evitar problemas, que eso es lo más, lo más importante, y pues bueno, el presente, y futuro de estas soluciones, es utilizar, plataformas abiertas, la parte de web server, y pues el control, a través de, de la nube, y pues para terminar, les voy a mostrar aquí, en el, la pantalla, como aparecen, los controladores, aquí están nuestros controladores, manejamos el controlador, de dos puertas, aquí está lo que es el expansor, que se los pueden agregar, y manejamos también un kit, que ya incluye, dos lectoras, CEOS, con 50, con 25 tarjetas CEOS, para que ya tengan, pues el kit completo, o si lo quieren, adquirir por separado, les decía, aquí tenemos los recursos, vienen los diferentes, guías de instalación, el kit, eh, algunos, algunos ejemplos, y algunos, videos para hacer, la programación, esta es la guía rápida, para usar el software, entonces, pues bueno, los invito aquí, a que visiten, el portal, y pues bueno, vamos a dar paso, a las preguntas, nos preguntan, si, todo es centralizado, en este caso, las lectoras, se conectan al panel, como cualquier otro panel, de control de acceso, la comunicación, es WIGA, la distancia que nos da, son aproximadamente, 120 metros, usar calibre 22, como en todo, cualquier panel, no utilizar, preferentemente, UTP, porque el UTP, es muy delgadito, suele quebrar, se suele degradar, aparte, que es trenzado, y WIGA, no utiliza comunicación trenzada, entonces, las distancias, más o menos, centralizadas, tiene una salida de relevador, la salida de relevador, se puede conectar, una chapa magnética, una contra, una cerradura de perno, y trae una fuente, de 3 amperes, o sea, podrían alimentar, desde ahí, la cerradura, o utilizar una cerradura, independiente, otra pregunta, que nos hacen, es, bueno, en cuanto al, al costo beneficio, el principal costo beneficio, es la facilidad de instalación, la garantía, y la innovación, otros controladores, pues, son muy buenos, también, pero no nos ofrecen, a lo mejor, una garantía extendida, como este, requerimos de instalar, un software, o sea, es complicado, a veces, el software, de instalar, y, pues, bueno, nos tenemos que meter, con bases de datos, con una computadora dedicada, y en este caso, no requerimos, una computadora dedicada, y lo que les decía, al final de cuentas, pues, es HID, que ya eso es una, una garantía de por sí, bueno, alguna otra pregunta, bueno, lo de, lo del Mobile ID, que es una tecnología, de la tarjeta en el celular, por medio de Bluetooth, podemos tener hasta 10 metros al lector, lo que se transmite, les digo, no es una app como tal, sino es la información de la tarjeta, que es un, código de sitio, y que es un número de tarjeta, lo lee, y lo envía directamente al controlador, que es el que decide, si se hace la apertura, o no del, de la puerta, bueno, ¿qué más? otra pregunta, otra pregunta, ¿qué más? Bueno, la parte de administración de los navegadores, bueno, básicamente lo que tenemos que hacer, es que colocamos al panel, en, en la red, la red local de la empresa, donde esté, y pues obviamente tiene una IP, y a través de esa IP, es como accedemos, si estamos en la misma red, ya sea a través del dispositivo móvil, o de la computadora, bueno, aquí voy a seguir respondiendo, algunas de sus preguntas, por medio del chat, no me queda más que, agradecerles, por su, por su tiempo, por escuchar esta, esta charla, esperando que pues les sea de, de utilidad, que les sirva para sus negocios, sobre todo les decía, que sea un diferencial, para que no ofrezcan, lo mismo que ofrecen todos, actualmente hay mucha competencia, allá afuera, entonces, si, si nosotros ofrecemos, más de lo mismo, entonces, nuestro único valor agregado, va a ser el precio, solamente vamos a estarnos ahí, en la, en la guerra de los centavos, cuando podemos vender algo, bien posicionado, si le damos el, el valor necesario, y el, el este, el, así que el granito más, que necesita nuestro cliente, en cuanto a seguridad, muchas gracias a todos, que tengan un excelente día, y pues nos vemos próximamente, hasta la próxima, hasta la próxima, y, 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 Gracias.